Y el candidato a la presidencia de la república, Lenín Moreno, recibió el respaldo de más de 200 organizaciones sociales en Guayaquil. Además, dio a conocer entre varios temas propuestas que está realizando ante masivos, un acto masivo de simpatizantes. Moreno reiteró su compromiso de aplicar cinco políticas centrales de la estrategia del plan Toda una Vida. Avanzar hacia una sociedad que precautele el bienestar de los ciudadanos. Y además de dar a conocer a los ecuatorianos, ¿quién es quién? En esta segunda vuelta de la campaña electoral. Nosotros sí representamos al pueblo. Por eso, por eso vamos a ganarles rotundamente la segunda vuelta. Ahora viene en nuevo el Ecuador. El Ecuador de consensos. El Ecuador de diálogo. El Ecuador de conversar. De entendernos. De oírnos. De escucharnos. De incluirnos. Es definitivamente un nuevo Ecuador. Y ahora es usted, es usted y yo, señor banquero. Es usted y yo. La carta de presentación que tiene el señor es el feriado bancario. La mía, la misión, Manuel Espejo.